Bueno amigos, tengo que hacer este video porque los malditos cerdos asquerosos de la prensa están logrando su maldito objetivo. Y quiero que escuchen las palabras de Ancelotti, porque me temo que sí. Ancelotti está más cerca de irse a este Real Madrid en estos momentos y la respuesta que da destroza la prensa, pero hay algo que me preocupa. Escuchémoslo. Replazar. Javi. Hola, ¿qué tal, mister? Javier Reyes de la cadena SER. Javier, se ha hablado de por qué Mbappé jugó menos, Vinicius jugó todo el partido. ¿Son cosas del fútbol o al final cuando vienen de jugar un partido con Brasil o con otra selección es mejor rotarles un poco antes? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que oigo muchos consejos, pero creo que no hay que olvidarse que he hecho 1.300 partidos, he hecho 1.300 alineaciones, he hecho casi 4.000 cambios. Y creo que nadie aquí me puede dar consejos en este sentido. Ay, amigos, en cierta parte me encanta que Ancelotti les diga lo que es evidente. O sea, ¿por qué esta clase de tonterías que hacen con Ancelotti, como queriéndole dar lecciones de qué alineación tiene que hacer, dónde tiene que jugar cada jugador? Puras estupideces que están haciendo en los medios de comunicación, o sea, yo entiendo que los tiktokers sean estúpidos. Pero la prensa se supone que son profesionales. Ver a tipos en la prensa queriéndole enseñar cosas a un tipo, que yo ya hice un video hace años donde les muestro que Ancelotti desarrolló a tipos como Pirlo. A Ancelotti le debemos la existencia de Zidane hasta en cierta parte, de Kaká, de Chepchenko, de Tiago Silva, la mejor versión de Alexandre Pato. Casi todos los jugadores más importantes han sacado su mejor versión con el mismo Ancelotti. Ese tipo ha dirigido todo tipo de jugadores, desde los cegos tan pesados como el de Zlatan, Cristiano y compañía. O sea, ¿esto hacen con el tipo que ha ganado más Champions? Si no es por el ejemplo que tenemos con Cristiano Ronaldo, es que me sorprendería que la prensa haga tantas estupideces. Pero es que ya sabemos que a estos tipos el fútbol no les gusta, no les importa. Y por eso le faltan el respeto a las más grandes figuras de este deporte que no se alinean a lo que les gusta. Pero desafortunadamente este mensaje de Ancelotti es justamente lo que la prensa lleva buscando desde que llegó prácticamente, que le responda mal, que puedan sacar titulares, empezar a vender que Ancelotti sí es un anciano, que ya está anticuado. Y lo vamos a ver seguramente en el chiringuito de unas cuantas horas. Van a empezar a decir que Ancelotti no debe responder así, que se le está subiendo, que no tiene que ser prepotente. Cuando en ningún momento está haciendo esto. Simplemente creo que está empezando a fastidiarse de cómo le están tratando porque me parece una estupidez gigantesca lo que vemos recientemente. El tipo le inventó una posición a Bellingham en la cual metió más goles que en todo su tiempo en el Dortmund, o sea, y vienen con estas tonterías. Y no solamente eso amigos, sino que hasta quieren echarle la culpa a Vinicius de su propia lesión. Y hasta Ancelotti lo quieren empezar a culpar de las lesiones nuevamente como sucedió en aquella primera etapa, donde el equipo jugaba fantástico y le echaba una culpa a Ancelotti de que se perdió en ese año todo por su culpa, por las lesiones, o sea, la culpa y las lesiones que suceden actualmente en el fútbol son culpa de Ancelotti. Si en el City se lesiona De Bruyne, se lesionan media plantilla, Guardiola es Dios. Puede tener menos puntos en la Premier, en la Liga, lo que sea, estar peleando menos, a él no le dicen absolutamente nada. Pero Ancelotti, que ha ganado más Champions, con mucho menos presupuesto en diferentes equipos, tiene que venir a darle explicaciones a tipos sinvergüenzas y asquerosos como estos. Pero antes de ir a esa parte donde le echan la culpa a las lesiones, solamente quiero decir que esto es parte amigos, o sea, lo están consiguiendo. Si Ancelotti responde así, lo van empezando a provocar, empieza a ceder ante estas provocaciones. Y se nota que Ancelotti hace esto porque creo que sí está un poco preocupado. Ancelotti siempre es muy tranquilo, pero perder a Vinicius Junior es algo muy importante. Y los únicos que se están frotando las manos con esta lesión de Vinicius es la prensa asquerosa. Es el propio Florentino Pérez. Me temo que él es el primero en frotarse las manitas. E insisto, no es que crea que quieren que a Vinicius le vaya mal. Sin embargo, lo que quieren es que Mbappé esté por encima de Vinicius. Y estamos ante el peor escenario para Ancelotti. Creo que si el día de mañana Ancelotti pierde contra un Liverpool que tiene todas las de ganar, porque parece ser que por culpa de Ancelotti este equipo no tiene ni siquiera defensa. Vean la defensa con la que salió el otro día. Si mañana Asensio no lo hace bien, va a ser culpa de Ancelotti. Si te pone a Choumeny y nos golean, es culpa de Ancelotti. O sea, en cualquier escenario que pierda va a ser culpa de Ancelotti, sea lo que sea que haga, a pesar de que realmente no es su culpa. Y si hay una goleada el día de mañana, está muy cerca a que lo terminen echando. Si no es que mañana mismo podrían terminar echando a Ancelotti. Y eso es lo que más le conviene a Florentino Pérez, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones. Por ejemplo, a Florentino nunca le gustó Casillas. Llegó a tener a Mourinho, que justamente tampoco quería a Casillas. Se aprovecharon de su lesión, ficharon a Diego López y de ahí Casillas no volvió a jugar. En este caso, imagínense que mañana pone Mbappé. Que Mbappé te gane el partido de mañana con un gol, lo que sea. Un Liverpool que jugó mal y gana el Madrid con goles de Mbappé. Van a empezar a decirte, ahí está Ancelotti. Tienes que poner a Mbappé en su sitio. Si no ganan y si pierden, van a decir, Ancelotti no sirve para nada. Lo echan. Si lo echan, el nuevo entrenador ya va a estar poniendo a Vinicius en otra posición. En otro rol. Porque Mbappé se va a quedar fijo en ese lado izquierdo. O sea, sería el momento perfecto para echar a Ancelotti. Y poder poner en la posición que tanto quiere la prensa al propio Kylian Mbappé. Eso es lo que más me tema, amigos. Y sinceramente creo que a Ancelotti lo que más le conviene es si lo sacan ahora mismo. O sea, para mí es el mejor entrenador que haya visto. No importa lo que la prensa haga. Pero lo van a seguir intentando. Cada día son más asquerosos. No creo que él merezca que le sigan faltando el respeto de esta manera. Si mañana tiene que perder contra el Liverpool, yo lo entiendo perfectamente. Para mí, su estatus como entrenador no pasa nada. La derrota de mañana no demostraría nada. Yo en un equipo que no tiene esta prensa y este presidente estaría orgulloso de que Ancelotti continuara. Aunque perdiera mañana 10 a 0 un partido, yo confiaría en él. Pero en este momento creo que lo mejor sería que pase algo como esto. Y que lo echen. Para que atraigan a Solari e impongan su agenda. En lugar de que le sigan faltando el respeto a alguien como Ancelotti. Que es una leyenda de este deporte. Porque si el de mañana gana, estos tipos van a volverse locos. Y van a incrementar la forma en la que atacan a Ancelotti. Simplemente vean esto. Vinicius, pero quería preguntarle si cuando un jugador a lo mejor siente alguna molestia. Lo mejor es que pida el cambio y que no intente seguir jugando el partido. A veces el jugador, de momento el jugador es muy profesional, muy serio. Cuando no va a arriesgar lesiones para intentar jugar. Los jugadores que han vuelto del equipo nacional lo hemos valorado, evaluado en los días antes. Hemos tenido un día más para recuperar porque hemos jugado domingo. Y Vinicius como Valverde me parecía en buen estado, en buena condición. Y punto. Y después, a veces pasa que el jugador se lesiona. Porque lo sabemos todo el porqué. Porque hay demasiados partidos. Has dicho que no sabéis muchas veces por qué se lesionan los jugadores. En tres meses el Madrid lleva 11 lesiones musculares. Ayer dijo Vinicius el loco calendario. ¿Hay más que el loco calendario en que tu equipo en tres meses haya tenido 11 lesiones musculares? Sí, todavía hemos tenido siete cruzados. ¿Cómo se puede hacer para evitar esto? Es un poco complicado pensarlo. Creo que es difícil porque no es un problema de Real Madrid, es un problema general. Porque hay muchos equipos también en España, también en Inglaterra, que tienen un montón de lesiones. Entonces, creo que cada uno a su manera maneja estas cosas con distintas cosas, distinta metodología. Pero lo que no cambia son las lesiones. Entonces, tenemos que aguantar con esto y pensar nosotros, intentar de pensar, como el año pasado, que las lesiones han sido una gran oportunidad para ser mejores. Creo que no es un caso que las lesiones contemporáneas de Militao, de Lucas Vázquez, de Rodrigo en el partido con Osasuna han cambiado un poco la dinámica de este equipo. No es una casualidad. ¿Cómo vas a venderme a mí que Ancelotti es el culpable de las lesiones? ¿Cómo vas a vender que Vinicius Jr. es el culpable de lesionarse a sí mismo? O sea, ¿tiene que levantar la mano de Vinicius para no jugar un partido si se siente bien? ¿Cómo vas a echarle la culpa a un jugador de sus propias lesiones? Estos tipos rozan en la completa estupidez. Son capaces de vendernos durante dos años que Hazard va a retomar su nivel cuando claramente sabíamos que no iba a triunfar en el Madrid. O sea, yo hice videos. O sea, si yo pude hacer un video sabiendo que Hazard no iba a triunfar en el Real Madrid, ¿qué tan complicado era? Y aún así se la pasaron vendiéndonos que iba a ser más grande que Cristiano Ronaldo, que era balón de oro, que iba a ganar varios balones de oro, que iba a retomar su nivel. Y ahora te vienen con esto. O sea, ¿puedes defender a un tipo que fue un completo mercenario con tal de hacer que no quedara mal un super fichaje de 165 millones donde la prensa ocultó los números reales de ese fichaje con tal de proteger al presidente de este club y ahora son capaces de decir semejante cantidad de idioteces con tal de seguir defendiendo esto? Ya no es solamente a Ancelotti, sino al balón de oro de este equipo. Por eso hice el video de Florentino Pérez del otro día. Animó que él en persona salga a decir cosas malas de Vinicius. Eso es lo que tiene que hacer porque tiene a toda la prensa haciendo el trabajo sucio, hablando por detrás y ahí es donde está el verdadero impacto. Es muy triste y lamentable esto, amigos, pero si van a seguir atacando a Ancelotti y no lo van a dejar triunfar en este Madrid porque van a aumentar aún más las tonterías que dicen, pues lo mejor es que el día de mañana se ha goleado el Madrid, amigos. Se los digo con toda sinceridad. Aunque estos tipos lo dirán con otro enfoque, la única razón en la que puede seguir a Ancelotti es si lo van a dejar hacer las cosas bien, pero le están planteando todo para que sea más difícil de lo que debería. Aunque desde que llegó se los dije, es un chivo expiatorio. En cualquier momento que Florentino Pérez quiera que esté fuera, lo va a echar y va a conseguir hacerlo. Si se equivoca Florentino, todo va a recaer sobre Ancelotti. Ancelotti es consciente de esto y es muy triste porque su sueño es el Real Madrid. O sea, él está intentando hacer lo mejor posible. Ha ganado dos Champions inexplicables, contra todo pronóstico, sin grandes fichajes, perdiendo jugadores impresionantes, con lesiones y aún así lo tratan de esta manera. Así que no me sorprendería que estemos cerca del final de esta era Ancelotti. En fin, amigos, ustedes comentenme acá abajo qué piensan. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!